Ahora, era una casa de inquilinato, vivíamos en una habitación, vivíamos mis padres y mis tres hermanos, por suerte vivos mis tres hermanos hoy, y bueno, enfrente estaba la cocina, el fondo del baño, un conventillito moderno, digamos. Y vos antes de llegar a los medios, probablemente dicho, inaugurado, inauguraste de todo y la remaste. De todo, de todo. Trabajé en un bar. Reparto de pollos, ¿no? No, de productos porcinos. De porcinos, digamos. Trabajé en productos porcinos, que fueron muchos años, que alterné también con la radio, y con la dirigencia, yo fui dirigente de Fénix, también. Claro, en un supermercado trabajaste, ¿no? Trabajé en un supermercado. Te conocí a tu mujer. Exactamente. Allí conocí a mi señora, a la que hoy es actual mi señora, madre de mis hijas, Ana Laura y Jimena. Y bueno, y ahí, pero vendí libros también, vendí máquinas de café, estas máquinas que eran muy similares, capaz que esta la vendí yo. ¿Aseguradora también? ¿Cómo? ¿Aseguradora? Sí, aseguradora. Ah, todo pasa. Y trabajé en un boliche, en un almacén, en una panadería, en una fábrica de pasta. Ahora tenés un boliche en la tele. Ahora tenés un boliche en la tele. Ahí va. Y vos sabés que me llama la atención, digo, vos que hace 20 años ya que estás con Rupo Lacancha, ¿no? Sí. Viste que, a ver, el boliche ya es un clásico de BTV, los sábados y los domingos al mediodía. Eso es un clásico, ¿no? Gracias a Dios, sí. Vos te inspiraste más o menos en lo que fue Polémica en el Bar, en los viejos tiempos de Polémica en el Bar, ¿no? Fue un simil así, ¿no? ¿Fue gracias a eso? No, más allá de Polémica en el Bar, fue una idea que yo siempre, desde hace mucho tiempo, yo la miraba, naturalmente, no se miraba, Polémica en el Bar nada más, y con Minguito era un fenómeno, pero no quería hacer algo similar, quería tener algo mío, propio, donde se mezclaba un poco lo de Polémica en el Bar, y también lo del Perro Verde, esas entrevistas fuertes, yo por lo menos a mí me enfrentaba, entonces todo eso, y dije, ¿qué mejor que en un boliche? Cuando yo todavía no era el propietario, digamos, del espacio, siempre traté de querer que fuera un boliche, boliche, que es como está ahora, gracias a Dios, que lo empecé a hacer hace tres años, cuatro, cinco, no me acuerdo, cuando en realidad pasó a ser mío, y con mucho esfuerzo, y tengo que agradecer a mucha gente, si empiezo ahora no termino ni a las cuatro, pero Pico, que es el de la escenografía, fue el que bancó y dijo, cuando tengas guita me pagás, entonces... Claro, bueno, un cosa de pocos, ¿eh? Por suerte se lo pagué, pero tal vez un poco por la trayectoria también, ¿no? Pero por la trayectoria, por lo que había hecho yo antes atrás, que siempre que pedían un peso, como todos, por suerte, gracias a Dios, lo pude pagar. Y ahora sí, estoy tranquilo, contento, porque tengo el boliche que siempre pensé que podía, o que quería, digamos. No, y la pregunta en realidad iba, porque vos si bien, como decís vos, te inspiraste un poco en aquel Polémica en el Bar y todo, ahora se trajo ese formato a Canal 10 y es un éxito, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué le falta para tener ese éxito a Rumbo a la Cancha, y qué le falta a Polémica en el Bar Uruguayo, que no tiene, y que sí tiene Rumbo a la Cancha, ¿me explico? Sí, lo que, en definitiva, la Polémica en el Bar Argentina y Uruguaya tocan temas políticos la mayoría de las veces, con algún pasaje de deporte en sí, cosa que nosotros es al revés, lo que nosotros es, polemizamos por deporte, sobre todo en el fútbol. Y alguna vez alguien me dijo, dice, Jorge, en tanto tiempo, cuando habíamos 15, 16 años, ¿nunca estuviste nominado para nada? No, la verdad que no me preocupé. Entonces, un día hablando con alguien que fue al programa una vez, me dice, Jorge, ¿sabés que yo estuve de jurado para unos premios? X, y entonces hablamos de Rumbo a la Cancha, pero dijimos, ¿en dónde lo ponemos? ¿En qué parte? Si es deportiva, si es cultural, porque yo traigo carnaval, yo llevo deportistas, he llevado ¿No está en abierto? Es un programa, es un boliche, es un boliche. Entonces, el que venga, que venga, el que venga, que entre. Digo, qué sé yo, pero se circuncribe más a un bar, ¿no? Ahora tenemos a Orpi, a Luisito Orpi, con su personaje que va dos veces al mes. Amigo de la casa también, ¿eh? Eh, hincha de Fénix. Hincha de Fénix, como cachorro, que le queremos contar a la gente que en la pausa aprovechó, trajo la camiseta para sacarse una foto con el señor Jorge Baichu. Además, está copada la radio. Está de hincha de Fénix. Es impresionante. Martín Rivero, de 970 Noticias, que lo escuchan en los flash todas las tardes, también es hincha de Fénix. Es increíble. Sí, sí. No, ¿por qué increíble? Increíble. Pero ¿por qué increíble? Pero están todos acá, la tribuna se trasladó a la radio. Pero por favor, y bueno, por algo en todos lados hay algún hincha de Fénix. No bajas. No, no bajamos. Y el capurro no se... Estamos más tranquilos. Y el capurro no se toca, ¿verdad? El capurro no se... Es cierto. El capurro no se toca cuando nos lo quisieron sacar. Bueno, veremos ahora. Bueno, sí. No, pero lo tenemos, lo tenemos. No, se tiene, se tiene. Pero digo, no, pero resumiendo lo de polémica en el bar, entonces... Le falta, le falta a lo nuestro, creo que no le falta nada. Bien. Porque yo lo que pretendo es que sea un boliche. Bien, perfecto. Queda clarísimo. Entonces, en el boliche, mañana puede salir, venir uno a cantar, o venir una murga, que yo traigo murga, no sé si en el polémica en el bar uruguayo se politiza más, está mucho más politizado. Nosotros hemos hablado de política, lo hablamos, pero nosotros no invitamos. En polémica en el bar no invitamos a nadie. En rumbo a la cancha. En rumbo a la cancha no invitamos a nadie. Yo invito los sábados. El domingo es netamente para opinión, tener diferencias conceptuales con nuestros compañeros. Puede haber algún invitado, pero del deporte en sí. Claro. Algún colega, algún amigo. Eso no quiere decir que hoy o mañana no lo hagamos. Claro. Pero la idea que es, simplemente es un análisis, discusión de fútbol, de barrio, básquetbol, de lo que fuere, pero sin tener específicamente, traer alguna figura que haga que precisamente el programa resalte más. Nosotros consideramos que lo que estamos haciendo con el grupo es productivo y que llegamos a nadie con más opinión, porque en definitiva los boliches, creo yo, o por lo menos donde yo me creía allá en Capurro, era el 75% o 80% hablábamos de deporte. Bien. Siguete. Y hablando de, bueno, tus inicios, ¿vos entras de alguna manera por Víctor Hugo? Sí. No. Es decir, mi hermano era juez de fútbol, mi hermano Walter. Walter Bahillo, y es una historia... Sí. Entonces, Walter, que era secretario de AUDAF, de la Asociación Nueva de Víctor de Fútbol, más de una vez fue entrevistado por Víctor Hugo. Digo, Walter, tenés el teléfono de Víctor Hugo, no te lo doy, no te lo doy, no sé cuánto no, pero Víctor Hugo tenía la gran condición, que hoy no lo hacen todos teniendo, o mirándolo desde muy abajo a Víctor Hugo, por lo que representa y por lo que es y por lo que fue, Víctor Hugo, por lo que es, para mí después Solero, mejor, con mucho respeto a todos los relatos de él. Lo llamo por teléfono un día a Canal 4, lo llamo a Informativo, a Telenoche, me atiende y le digo, mirá, Víctor Hugo, yo soy el hermano de Walter Bahillo, ah, sí, cómo te va, pa, 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 pa. Y mirá, ¿sabés una cosa? Yo la ilusión que tengo de poder integrar el grupo periodístico, es una cosa, dice, andá por el Estadio Centenario el sábado, me esperás a mí que yo llego a las 3 de la tarde, por decir algo, Víctor Hugo en aquel entonces tenía un Mercedes Benz blanco, viejo, allá fui, te puedo imaginar, una y media, estaba por la vez en la tarde. Seguro. Sí. Cuando llega, bueno, acá hay 200, 300, que siempre estaban esperándolo, y cuando está por entrar, le digo, Víctor Hugo, Jorge Bahillo, ah, mirá, vení, 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 dice, ¿vos sos el hermano de Walter? Sí, yo soy el hermano de Walter. No quiero que el hecho de que sea hermano de... Claro, exacto, tengo un privilegio. No, 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 dice, no, no. Entonces, fuimos hasta la cabina, las viejas cabinas del Estadio Centenario, subimos, estaba Enrique Destry, que era su socio, el Tarta Barrel en un vestuario y el Américo Signorelli en otro. A mí me mandan con el Tarta Barrel para que yo aprendiera lo que él estaba haciendo, que era vestuario. Se la simplifico, el Tarta Barrel me enseña, me dice cómo había que tirar los cables, porque ahora, con un celular es facilísimo, entonces, tirarle el cable, aguantarlo, hacerle un nudo para que ninguno pasara, porque también pasaba eso. Pasaba algún colega, te tiraba el cocin, quedaba un vestuario, tenía que volver, un cable largo hasta la platea, y ahí hablabas de los cambios, etcétera, etcétera. Así fui un par de partidos, aprendiendo. Un día, a la noche era, partido a la noche, no sé si en tres semanas, sinceramente no me acuerdo, el Tarta Barrel se pone a hablar con alguien, Juan María, entonces me dice cualquier cosa, Jorge, me llamás y yo tenía los papelitos de los suplentes, de los titulares, interesantes, empieza el partido, 10, 15, 20 minutos, y se lesiona a alguien, y el Tarta estaba a 10 metros, y había cambio, el nacional, cambio el nacional, Tarta, le grito, lo llamaba, le digo, por favor, decíle que hay un cambio el nacional, no sé, le hacía el texto, y él estaba hablando, y dice, ya voy, ya voy, entonces Víctor dice, cambio el nacional, sí señor, cambio el nacional, ingresa fulano, se va lesionado, me gano, silencio, y este quién es, y este quién es, que si van a acordar de que yo estaba por ahí tarde, vino hasta Pototo, que era el, en aquel entonces el técnico, y me dice, quién salió yo, qué pasó, no, nada, queríamos saber quién es el que había salido, vino el Tarta y dijo, sa, 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 salió fenómeno, y a partir de ahí vos sabés que empecé hacer vestuario, empecé a conocer lo que eran las canchas, hice cancha chica, pero era, era Jorge, no era Jorge Bahillo, era Jorge Presa, porque, en mi segundo apellido, porque no querían, asociar con él, bien, con tu hermano, a los dos partidos, ya sabía todo el mundo que yo era, entonces quedó Bahillo Presa, en alguna oportunidad me dijeron Bahillo Presa, y después fui el preguntón con Víctor Hugo, y después toda la carrera, sí, bien, y ahora a la distancia, ¿cómo ves a Víctor Hugo tan polémico con lo que ha sido con toda la política argentina, ¿no? O sea, vos porque tenés un, a ver, una cercanía muy fuerte con él, ¿no? Entonces digo, cuando se le da palo, capaz que estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dice, digo, ¿pero qué sentís cuando el tipo toma posición tan fuerte con la política argentina? Digo, estando acá, Víctor Hugo siempre fue un tipo muy frontal. Pues se lo vinculado con la dictadura también, ¿no? Sí, sí, en esa estaba yo, ¿eh? Estaba yo ahí, y de ahí hay un, me parece que, me parece no, yo por lo menos estoy, desde el punto de vista cuando estaba con nosotros, o ese grupo que teníamos, que era un grupo muy importante y muy unido, íbamos a jugar, sí, al fútbol, a los complejos militares. ¿Vos ibas a jugar con él? Sí, íbamos todos, íbamos todos, íbamos a los hermanos, íbamos a, yo qué sé, todos los que estábamos, éramos una troja, íbamos de mañana, un sábado de mañana, por ejemplo, no me olvido más, íbamos los sábados de mañana, o a veces los domingos de mañana, domingos de mañana, medio bravo porque después de noche salíamos y no, y seguro, no se levantaba hasta la hora del partido, la verdad, íbamos los sábados de mañana. Pero eso no es para atribuirle cosas a Víctor Hugo, cosas que, 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 digo, me parece que fue para hacerle más daño aún del que se le pudo haber determinado por, por, por tener sus ideas. Hoy en la Argentina, él es gran crítico en su momento también. Yo le hice una nota, perdónenme que me extienda en esto, le hice una nota yendo a Buenos Aires, no hace mucho tiempo, ahora tres años, o cuándo tal vez, en donde era para, para rumbo a la cancha, una nota que inclusive la levantaron varios y, y, y también fue, estuvo una parte en algún libro hecho por algún argentino, en la, en la casa de los desaparecidos allá en Buenos Aires fui, y le hice ahí la nota, él fue el que eligió el lugar. Y ahí mismo fue cuando yo le pregunté, vos recibiste un millón de dólares de Cristina Kirchner, o del, o del otro Kirchner. Me dice, ¿a vos te parece que si yo hubiera recibido un millón de dólares yo estaba haciendo lo que hago? Bueno, no sé, nene le digo, nene le decía a Víctor Hugo, yo tengo que preguntártelo, y por supuesto que yo sabía la respuesta, que me ibas a decir que no. ¿Y qué le decís a esos que, que dicen que sí? Que comprueben que efectivamente me lo dieron. Yo, no, y ahí sí, soy sincero, no sé, sinceramente no sé. Vos tenés la duda. Sí, me quedó la duda, para siempre, me quedará para siempre. Pero a raíz de esa entrevista. No vuelvo a preguntar, no vuelvo a preguntar más sobre el respecto. Pero a raíz de esa entrevista, ¿te quedó la duda? No, yo tenía la duda, pero no, no la supo, o para mí, para mí en ese momento no la, no me quedé conforme con la respuesta. En tus años de entrevistador, de entrevistar a gente, ¿te cayó la ficha, de alguna manera, al entrevistarlo? Sí, porque pensé que la respuesta podría ser, podría haber sido otra, dándome otro tipo de argumentos, no ese que están. ¿Y tuviste que faltaba ahí? ¿No te convencía, digamos? No, no me convenció el hecho, ese hecho, de decir, ¿vos te pareces que estaría acá? Y no, y que, por ejemplo, quien roba y tiene la capacidad de robar un banco mucho dinero, puede aguantarse tres, cuatro años sin moverlo, digamos, y sin embargo, después sigue siendo el mismo señor. Pero su actividad ha crecido, porque Víctor Hugo, un hombre muy caro en el ambiente, o fue muy caro, hasta que cayó también, ahora está levantando un poco más. ¿Sí o te? Yo quería volver al tema rumbo a la calle. Dale, dale. 20 años que el programa, en tiempos de pandemia, y ya hace un tiempo atrás, no es fácil estar tanto tiempo en los medios, más teniendo un programa hace 20 años. Pero para el que no sabe, vos sos un tipo que sale a vender el programa, no se lo que le conduce, hay gente capaz que le dice, este tipo llega y hace programas, vos sos un tipo que la banca, de verdad, un remador. A ver, a veces cuando viajas, lamentablemente no lo podés poner, ¿viste? Ocupación, vos ponés periodista, ¿viste? Claro. No, yo tenía que poner busca. Busca. Toda la vida lo fui, toda la vida, no solamente ahora. Yo tuve una infancia muy feliz, muy feliz, porque verdaderamente mis hermanos se esforzaron y se sacrificaron, y mis hijos también, para que el menor, que soy yo, pudiera estudiar, fuera al liceo, hiciera, bueno, al liceo lo hice, y también preparatorio en aquel entonces. Pero la remo todos los días, todos los días, es decir, ahora que se puede salir un poco, y si no el teléfono, ahora el celular, pero remarla, la remé siempre, 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 nunca fue fácil, y no está fácil tampoco. Y no está fácil. Cuando a veces crees que está más o menos, era lo que nos agarró una pandemia. Hace tres meses que estoy inventando programas, porque la verdad, no sé, en tres meses... Sí, porque el carnaval ya pasó, el fútbol no hay... ¿De qué hablar? Claro, ¿de qué hablar? ¿Quién viene? Porque ese carnaval no quiere. Porque viene, exacto. Que también tenés ese problema, que los jugadores no quieren ir, por más que sea una producción independiente, como KMTV, no va. No, no, es que no va, no va, no va, no va. Entonces hay que inventar. ¿Tú te ofertas de ir a otro canal? No, nunca, nunca. ¿Y vos presentarlo? No, 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 es decir, no soy de moverme así, sí en las radios, cuando estuve también, en varias oportunidades estuve, en la época de Victor Hugo, me acuerdo que estábamos acá al lado, hacíamos programas nocturnos sobre todo, cuando jugaban los juveniles. En Malasia, ¿no? Esa es la previa, hora cero, ¿no? Sí, sí, cero horas. Cero horas, cero horas. Y salíamos por los boliches, noche, era divino, jugaba a las cinco de la mañana, empezábamos las dos, el Lachiboli y el Roberto, ¿no? ¿No creíamos? ¿No llegábamos? ¿Cómo? Pronto. ¿Qué haríamos salir dos? La verdad, la verdad, éramos jóvenes, chiquilines, más chiquilines. Jóvenes, pero... ¿Vos sabés que quería preguntar algo, perdón? Dale, dale, dale. Referido rumbo a la cancha también, ahora con el tema de lo que pasó con Rafa Cotelli y demás, se me vino a la mente, límites del humor. Hace unos 14 años, vos, corregime, Claudio Rojo en el programa es un comentario de Tabárez. Sí, señor. ¿Y qué pasó? ¿Ponés el comentario, dejó de estar en el programa y en el Cucuzú? No, el tema, si tienen tiempo... Claro, por supuesto, dale, dale. No hay problema. Dale. El tema es así, nosotros estábamos al aire, quien ingresa, quien estaba conmigo era el negro Claudio, el rojo Claudio Rojo. El lugar que ocupa Cucuzú era el día de hoy. Hoy Cucuzú. Sí. Cuando viene Tabárez le hago una nota extensa y de la misma manera habla Tabárez hoy que en aquel entonces, 14 años más joven, termina la nota Tabárez, vamos a la pausa. Se va a Tabárez, chau chau, hasta luego, otra cosa. Entonces, viene, vos sabés que no me acuerdo bien quiénes eran los invitados que venían posteriormente, se asienta uno de ellos y Claudio apoyado sobre el mostrador cuando desde el piso nos dicen aire, como acá, aire, y a mí me da por decir, bueno, interesante la nota, ¿no? Y me dejó las pelotas por el suelo, dijo Claudio. No sabés, te juro, les juro a ustedes y a la audiencia que esas cosas cuando vos no esperás que, bueno, estábado, pero esas son apreciaciones, tal vez por la forma de cómo se, Tabárez ya se iba, ya se había ido, entonces le digo, vamos a hacer una pausa, en la pausa llegaron el gerente, el que era, no sé cuánto, llamaban, aquel entonces Martirena Edgardo era quien, era quien estaba, Felipe Haberger, estaba también, fue el que vino, bueno, Tabárez era amigo, o es amigo de Martirena, la hija de Tabárez, una de ellas, que era, que teníamos una buena relación, me llama y me dice, ¿cómo pudiste permitir eso? Es que yo no, 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 digo, yo no tengo la responsabilidad de lo que dicen quienes vienen o quienes están, yo respondo. No estaba arreglado, fue algo del momento. Pero aparte fue espontáneo. Conclusión a todo esto, suspensión para Claudio circunstancialmente y posteriormente despido, y posteriormente despido. Entonces, por un tiempo Claudio pensó que había sido yo que lo había despedido, inclusive hasta en Carnaval hizo algún tipo de ilusión, después que él se encontró con la realidad, con la situación, Edgardo Martirena, amigo personal de quien él hizo el técnico de la selección, el desabrupto también del propio Claudio que lo negó y después estaba todo grabado, no había vuelta, y la continuidad del programa con Cucuzú, a partir de ese momento con Cucuzú. ¿Lo recomendó él, no? Fue ahí, fue ahí, fue algo parecido, donde el propio Claudio dice, bueno, yo me voy, no sé qué, no sé cuánto, pero el que pueden traer es fular. Claro, no, yo ya lo conocí al Cucuzú de antes y me pareció bárbaro. Y bueno, de ahí hace 14 años que el Cucuzú está conmigo, y esa es la verdad de... La verdad de la milanesa. Que Tavales inclusive no lo escuchó porque iba en la camioneta, pero sus hijas ya lo llamaron, creo que había, existía esto ya, que tenía plata, lo tenía. Mirá lo que le dijeron el programa, pa, 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 son los a veces los pequeños inconvenientes y los malos entendidos cuando a veces pasan algunas cosas en vivo y el micrófono se abre antes de lo que vos creías que se abría, y punto. No fue un comentario de humor, sino que es... No, no fue de humor, a él le causó... Sí, sí, realmente... Claro, porque también pudo haber decidido con una humorada, como, ah, me dejó las pelotas por el piso, me la fue jodiendo, no, 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 la tiró en serio. No, 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 pero fue en serio, fue en serio. Yo agarré por el lado del límite del humor por ese lado, pensando que había sido el propósito y no que fue un humor correcto, digamos. Entonces, vos te das cuenta cuando un humorista habla en serio, y en este caso, Claudio no lo dijo por eso. La verdad, hoy sí, el técnico de la selección, lo escuchamos hablar, habla siempre igual. Digo, no lo encontramos ni en tono más alto, ni más bajo, salvo excepciones, pero generalmente es siempre así, y antes también era así. Entonces, a partir de ese momento no me habló nunca más. Sí, yo lo llamé por teléfono para pedirle la disculpa del caso y dijo... ¿Tabares? Sí, nunca más voy a tu programa, y nunca más. Bueno, está, ¿qué vas a hacer? Y el proceso... No por eso, no por eso... Ahí va. No por eso que estás en contra del proceso... No, no, no. Yo estoy en contra de cómo hace jugar a la selección, cómo la hizo jugar siempre teniendo los jugadores que tenemos, que tuvimos y que tenemos. ¿Ya cumplió el ciclo? ¿Cómo? ¿Ya cumplió el ciclo? Ah, para mí ya se tendría que haber ido. Sí, 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 sin duda. ¿Cuándo? Y ya hace un par de años, para mí. Se tendría que haber llegado mucho más con Cavani, Suárez, con toda la camada de jugadores que tuvo en el 2010 en adelante. Y ahora mismo pudimos haber sido campeones, pero está fenómeno. Digo, hablamos de Gana, de que el loco, sensacional, lo habían impulsado a Suárez, estaba llorando, terminó la risa, terminó en risa. Pero a ese Moreno, no sé si lo colgaron todavía o no en Gana. Porque entramos, porque precisamente, erró el penal. Erró el penal. Si no, era, no había nada, no existía más. ¿Vos decís que se terminó el proceso si el ganés, así el penal, se terminaba ahí el proceso? Pero, ¿cómo no va a terminar? Inclusive, digo más, se le perdonó al señor técnico de la selección. Cosas que otro técnico no se le perdonó. Como que Juan Ramón Carrasco, con sus contras que tiene y con sus virtudes, como todo ser humano, antes de que lo fueran a pedir, pidió dos partidos más, pidió nada más, dos partidos más. Se le atribuye haber perdido en Paraguay. También, el otro día pasaron por televisión, o lo vi por acá, me acuerdo por el celular, el partido en Curitiba. En Brasil. En Brasil. 3 a 3. Que lo da vuelta. Que lo da vuelta 2 a 0, lo da vuelta 3 a 2, y lamentablemente, por un error de un defensa que pudo haber pasado faltando dos minutos, también, Ronaldo, después, el rungo de cabeza, etc, etc, etc. Pero lo dio vuelta el partido. Hablan del partido contra Paraguay. Y el de Venezuela acá, me parece, también. Y el de Venezuela. Pero también volvimos a parler contra Venezuela, en otras oportunidades. Mirá que yo estuve, precisamente, en Venezuela, en Maracaibo. Calor insoportable, imposible que nos decían, por favor, de ganar uno solo. Y terminó, creo que, empatando o perdiendo. A mí me acuerdo. Sí, pero lo que se le dice a Juan Ramón Carrasco, creo que es él de la manera que pierde, ¿no? Más allá del 3 a 0, ¿cómo jugó esa selección con ese partido? Lo que pasa es que esta selección no puede perder de esta manera, de la manera que perdía Carrasco, porque, evidentemente, debe haber sido una de las mejores selecciones que pasó ahora por Uruguay, esta. Que me digan a mí, que me digan a mí, que fumo a todos los mundiales, y creo que es una obligación de Uruguay. Creo o no, estoy seguro. La obligación de Uruguay por la historia. Que me dicen que ganó una Copa América, de la forma con la organización, está perfecto. Yo aplaudo la organización. Lo aplaudo. Me parece perfecto. Porque, por suerte, las canas que tengo, y la falta del pelo, me hizo, anteriormente, conozco, muchos, muchos campeonatos de América, que, precisamente, llamaban a algún jugador, hincha de progreso, estaba pintando, vamos y ganaban. O no arreglaban, estábamos en el hotel y todavía estaban por arreglar. Antes de salir a la cancha, no habían arreglado. Eso hoy no pasa, por suerte. ¿Y hay un respeto desmedido hacia Tavares, de parte del periodismo? Porque a veces es como un poco cajarrabias, por así decirlo de una manera. O hay veces que no se repregunta por temor a algo. ¿Puede existir algo de eso? Sí, totalmente de acuerdo. Las preguntas que les hacen, yo no voy con ningún colega, que cada uno haga lo que quiera, pero, por ejemplo, faltarle el respeto, como le faltó el respeto a Jorge Sabia en su momento, no me parece lo más adecuado. Entonces, da entrevista cuando considera que tiene que darla, sino cuando, en realidad, el periodista lo llama porque necesita hacerle consulta. Y para eso manda otro, o no sale él. Cuando él quiere hablar, hace conferencia de prensa. Y eso no está bien. Para mí no está bien. ¿No será, perdón, esto es un pensamiento mío, porque estoy equivocado, no será que él, previo a todo lo que fue el éxito de la selección, fue muy castigado por la prensa, dulce, y demás, y lo criticaba mucho? Es más, me acuerdo con un programa en Punto Penal, él le dijo a Ríos y a Ríos, había un trabajo, si se quiere, una campaña en contra para sacarlo a la selección. Pero también podríamos decir que él estuvo también durante tanto tiempo, donde también perdió 6, 7 partidos, o por lo menos no ganó, y se mantuvo también por su ideología política. Entonces, eso también se lo podemos decir. Puede ser que también pesa eso. Y sí, pesó, ¿cómo no va a pesar? ¿Su ideología política, por qué, por el Frente Amplio? Sí, 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 totalmente, sin duda. Yo no tengo duda. ¿Cómo uno, por ejemplo, y yo, por ejemplo, que yo no sé de lo que me estás hablando, ¿cómo uno, yo, el Frente Amplio, con la AUV de aquel entonces, con los 7 partidos que perdió, cómo lo uno? Unilo simplemente por el poder que en realidad se tiene, desde la parte política, porque, a ver, el fútbol es un escalón para llegar a la política, y si no, todos los políticos, fíjate todos los políticos que han pasado, y sin ir más lejos, hoy tenemos, hoy tenemos en la Secretaría de Deportes, quien estaba usado, presidente, quien estuvo en la Confederación Sudamericana de Fútbol, Batalla. Si seguimos así, Cataldi, si seguimos así, vamos a encontrar siempre políticos que estuvieron. Wilson Ferreri Andunate, en aquella época. Entonces, y el poder muchas veces, de allá, habla a la clara sobre la situación uruguaya de fútbol, que lamentablemente, nunca, a mi juicio, nunca no. Porque cuando estuvo el Ejecutivo de Oro, ahí sí mandaba muy bien la situación uruguaya de fútbol. Entonces, después, había ciertas presiones, como existen, como existen las presiones, donde, y bueno, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Es así, muchacho, es así. ¿Y ahora está cuándo sigue? No, no sé, para mí no sé cuándo sigue. Va a seguir ahora, ¿y cuál es el problema ahora? Ninguno. Si van a clasificarse ahí, si no traen los 6, ahí sí hay que irse, se tienen que ir todos, ¿no? No, los jugadores que tuvo, tuvo el mejor jugador del Mundial del 2010, que es Forlán. Y no salimos campeones. Y Cavani juega de lateral, pero ¿cómo estamos todos locos acá? Cavani juega de lateral derecho. Suelo Suárez, decir que son unos fenómenos, y Cavani, no sé, digo, no sé cómo lo pueden... Ha hecho goles mundiales, ¿eh? Hicieron todos goles. Esta generación y otras que hubo también, fueron maravillosas durante este periodo. Pero, ¿qué ganamos? Una Copa América, muchachos, que me dicen, estuvimos segundo en el ranking. ¿Qué me importa a mí? Yo quiero títulos. Porque los 14 títulos anteriores de América, y decime cómo lo ganaron. Sin organización, sin nada, porque era terrible. Y ahí porque también había terribles jugadores de fútbol, y tenían mucho amor propio, y jugaban por la camiseta, lo que hoy juegan por guita. Bueno, dicen eso también, ¿no? Que antes había muchos jugadores que no querían venir, o no tenían el celular, no tenían el teléfono, y ahora mueren por ir a la selección. Seguro. Pero que eso también se lo atribuyen a Cavani. Pero ¿cómo no van a venir si de los que reciben por el mundial se llevan el 50% bruto? Y Lugano dice que a su vez tienen un veto para saber quién compra los derechos de la televisión, de los partidos, si no están de acuerdo, donde también van prendidos, y donde llevan un 5% extra por todo el merchandising, pero si es todo por plata. Preguntale a la mutua, a ver cuánto dieron los muchachos que están en la selección. A ver cuánto juntaron para toda esta pandemia, para todos los muchachos que están en la A, o en la B, o en la C, que no tenían para sustentar su casa. A ver cuánto vino, cuánta guita vino, de verdad. Pero lo pregunto desde el desconocimiento. Entonces, que alguien me diga, que alguien me diga que estos muchachos no vienen por guita. El 50% bruto, se llevaron 8 palos, les llegaron a cada club 150.000 dólares de 16 millones. Esa es la verdad. No me cierran las cuentas. Como hoy tampoco me cierran. Llegaron 2 palos en la selección de un lugar de fútbol, y los equipos deben haber recibido, no sé, 15.000 dólares o algo de eso, si recibieron. Yo qué sé, la confederación. El Chilaverde está diciendo que la FIFA le dio 80 y pico de palos, y van recién 20 que da, los otros 60 donde están, o 70, qué sé yo. ¿Vos pensás que Lugano es el gran creador de todo este movimiento de los futbolistas, y de la mutual y todo, y ahora como que se alejó y los dejó un poco en banda? No, yo creo que los alejó, Lugano es responsable directo de la intervención en Mala Vida, en la selección de un guay de fútbol, conjuntamente con Marcelo de León, conjuntamente con H, y después, hasta el día de hoy, les pregunto a ustedes, que son periodistas, ¿quiénes fueron los que nominaron a los interventores? ¿Y por qué? ¿Dónde tenían la capacidad de ser interventores y estar en el fútbol? El único que estaba en el fútbol, o los dos únicos, es Cotti, que fue jugador, y Castaíndevá, que también en el interior, en su pueblo. Pero, digo, Bordaberri, el doctor Bordaberri, ¿Cómo se llega a Bordaberri? Bueno, pero hasta el día de hoy estoy por saberlo, y pregunto y nadie responde. Entonces, resulta que le sirvió ahora, es, está en el torque, no me importa lo que gana, pero acá fue una intervención nefasta, total y absoluta, lo dije desde el primer momento, desde el primer momento, y me dejaron la vestidura, diciendo que fue algo totalmente orquestado, también por este señor Domínguez, de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Bueno, pero lo que se dice también es que toda empresa privada, teniendo sus filiales en distintos países, puede auditar cuando se le cante y como se le cante. Eso es lo que dicen ellos. Pero seguro, sí. Porque no es el Estado, no se puede comparar con el Estado. No, no, no. Acá, digo, la intervención ha sido totalmente nefasta, inclusive, no sabe ni, el que vino a hablar en representación no sabía decir AUF, lo tuvieron que corregir en la conferencia AUF, no sé qué decía, AUF, Asociación Guayafú. Entonces, el FIFA Gate, donde cayeron varios y determinados presidentes, de distintas confederaciones, prácticamente todas, este señor Domínguez, hoy al frente de la Cormebol, estaba allá, estaba en la asociación paraguaya, o en la propia Cormebol, no me diga que no sabía de todo esto, no, 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 esta es viejísima. ¿Más de lo mismo? Es más de lo mismo, es más de lo mismo. Y bueno, acá la Asociación Guayafú va a recibir 2 millones de dólares, porque tiene, primero dieron 1.400.000, ahora dieron 600.000, 2 millones, 600.000 más, que hace 2 millones, 200.000 para pagar los ensopados, y los clubes siguen sin recibir el resto del dinero. Y de la gente que no tenía respuesta en Bordo R, por ejemplo, ¿lo has invitado a tu programa? Sí, sí. ¿Y no fue? No. ¿Nadie quiere ir a hablar contigo? Nadie, nadie. ¿Por qué crees? ¿No tienen miedo? No, qué miedo es que van a tener miedo. Lo que pasa es que, a ver. ¿No quieren hablar contigo? O no quieren hablar conmigo, o no quieren recibir alguna pregunta, en la cual puedan sentirse comprometidos, porque yo les tendría que preguntar al propio... Si, lo mismo que estamos hablando acá. Ah, bueno. Al propio Bordo R, y decirle, ¿Quién fue el que te puso a vos acá? Y va a decir la Confederación, ¿Pero por qué? ¿Quién? Entonces ahí empezamos, de que Bordaberri es pariente de Domínguez, porque el cuñado de Domínguez... Claro, eso te iba a decir, pero acá hay mucho mensaje, o sea, que no te quise decir, es mucho dándote para adelante, con rumbo a la cancha que te ven, eso es verdad. Pero también, por ejemplo, llega... Para que no le quiero errar acá, dice que le preguntemos a Baello si Bordaberri no es cuñado de Domínguez, que tiene que venir por ahí. Yo no sabía, si se la venía seguro. Entonces, y a su vez tener que decirle que Lugano, él mismo declaró, él mismo declaró, en la 10-10, en las voces del fútbol, con Julio Ríos, declaró que sí, que él habló con Infantino, y le dijo que el fútbol uruguayo no podía seguir así, le enviaron una nota, entonces, es lo peor que puede existir, que alguien diga que quiere intervenir, no existe más la intervención, por favor, ya la pasamos, ya la sufrimos, y todavía es ilegal, inconstitucional, todo, y todavía se desgarra la vestidura, bolsonarito, para decir que él habló con Infantino. Lugano está diciendo. ¿Qué? Lugano, sí, bolsonarito le dio porque dijo que estaba a muerte con Bolsonaro. Por ejemplo, acá dice Gonzalo, dice, seguramente los futbolistas estaban muertos, muertos de hambre, y por eso necesitan venir a jugar a la selección, vamos arriba, no jodas. No también. Pero, seguramente los futbolistas estaban muertos de hambre, o sea, ironizando, o sea, que vinieron porque están muertos de hambre, y por eso viene la selección. No, no, al contrario, ellos tienen mucho, al contrario, son los que tienen mucho más plata, los que están en la selección, son los que no tienen los problemas de los muchachos de acá, que cuando viene la primera plata, pasó por la situación, pasó por la mutual, porque tenían temor a que los clubes la invirtieran en otro tipo de cosas, donde tampoco, si viene esa plata, hay que dársela a los jugadores, pero que sean los clubes, la mutual se abrogó, y la Asociación Uruguaya de Fútbol se abrogó un derecho que no tienen, que no está dentro de ningún reglamento. Entonces, son esas cosas que, por más que yo las diga, y las digo, en rumbo a la cancha, recibo un montón de críticas, pero, ¿por qué? Porque soy un resentido, un viejo de M, un hijo de, de todo, pero no me dan argumento, no me dan argumento, como para decir, y yo tengo marcha atrás, no evita esta, la maldad atrás, yo cuando tengo que darla, la doy. Bien, bien, dale voy, y después sigo. Bueno, ¿por qué crees que Tenfield es el malo de la película? Porque nunca salieron a decir sus verdades, y cuando la salen a decir, la salen a decir tarde. Me gustaría que algún oyente, que yo sé que son muchos, y algunos muy memoriosos, que digan, ¿quién es? ¿o cuándo hubo que ofertar? Ahora, cuando dijeron que el fútbol de este país vale, no sé cuánto, 50 millones de dólares, que nos comimos a Molina, que los mandó el Urano, y Bodín, cuando dijeron que el fútbol nuestro vale 50 palos, y no lo quieren en ningún lado, cuando las eliminatorias valían 20 palos, hace dos años, o un año, cuando dijeron, vamos a ver cuánto valen ahora, por ahí capaz que se mantienen los 20 millones, a ver quiénes son los que ofertan, el fútbol de Uruguayo no vale, muchachos, no vale, el fútbol local no vale, lo que puede valer será la selección, por la gran cantidad de fenómenos que tenemos, que valen, que están por encima de cualquier cosa, que, yo estoy de acuerdo, que han ayudado en su pueblo, estoy de acuerdo, pero a la mutual, a sus colegas, que le dieron, 3 mil dólares una vez, cuando le devolvieron una vista, hace no sé cuánto tiempo, a los jugadores de la B, y nada más, lo de la C no existe, lo de los propios de la A no existe, está bien, me dirán, son los clubes los que tienen que hacerlo, está bien, pero en un fútbol pobre como este, ya ven, los jugadores de Peñarol tuvieron que renegociar, para poder pagar después, cobrar y pagar después, le pagan, no sé, la deuda que de Peñarol es más prosa, pero porque los jugadores de Peñarol también, tienen un sueldo determinado, viven de tal manera, y bueno, ya queda la limpieza, y lo que me venía ahora a la mente, con el tema, un montón de cosas, hablaste también del gobierno frente amplista, digo, ¿cómo es el cambio de gobierno? vos no te he escuchado nunca hablar mucho de política, ¿no? No, que no hablo de política. Ahí va, pero digo, asociado al fútbol con el nuevo, el cambio de gobierno, ¿qué? ¿pudo haber tenido un cambio para bien, o un cambio para mal, la salida del frente amplio con el fútbol? no te lo puedo decir, porque así. No, capaz que de la experiencia de tenerlo, de la gente que está gobernando hoy. Lo único que te puedo decir, que justo coincide, la asunción del gobierno nacionalista, y yo soy blanco, lo tengo que decir, donde también el presidente de la asociación de gobierno de fútbol, es blanco, entonces, son coincidencias, tal vez. Bien, ¿sigue usted? ¿De fútbol tenés algo más? Tengo, no, si va a sacar de todo. Igual, ¿lo va a sacar de todo? Sí, igual, te quiero decir, por decirte, muchas gracias. ¿Viste que vos querías hacer los 20 pesos? Esto vale muchísimo. ¿viste? Tenés la taza del programa, te la vas a llevar. ¿Te gusta? La que está. Igual ya tiene. Estaba pensando eso. Ya tenés una, porque te la llevamos cuando estuvimos en el programa. Es cierto. ¿Dónde está? No sé, porque seguramente alguien la necesitaba y se la llevó. Pero esta no, no te la robes. Esta es vos para casa. Bien, bien. Muchas gracias. ¿Querés preguntar algo de fútbol? Dale vos y después... Porque no es nada que ver. Te saco del octavo. ¿Cómo te lleva la vida a la huella? Viví. Cuando a veces me dice, sos un viejo, que ya tenés nietos, es la mayor felicidad que me pueden dar. Yo ya viví lo que tenía que vivir, lo viví de joven, y por supuesto que sigo disfrutando, que es la vida, porque aparte de ser abuelo, pasé por circunstancias difíciles, personales también. De salud. De salud. Donde no sabía si volvía o no volvía. Y ahí pude comprobar el afecto y el cariño de mi familia y de muchos otros más. Y el ser abuelo, es volver a ser padre, y a darle lo que a veces por momentos no le dabas a tus hijos. Y hoy ya la voy a ocuparte de tu nieta que tiene 18 años, que ya se maneja sola, y preguntarle a dónde vas y con quién. Pero sin embargo disfrutar, por lo menos ahora que se puede, a alguien que tiene 3 años y medio. ¿Y qué le pudiste dar ahora, que no pudiste darle antes? Y ahora le estoy dando la posibilidad de... Qué importante. ...tiempo, ese cariño natural que nace de los niños, y que a veces nosotros, ustedes, que son jóvenes, en su momento... Él es padre. Sí, sí, está bien. Nos valoramos en su momento. Nos vamos, y en vez de venirte a las 6 de la tarde cuando termina el partido, te quedás un rato más en el club, en algún lado 7, 8, y volvés 8 y media, 9. Esas dos horas que perdía. Ojalá que las recuperes como abuelo. Yo sí. El ser abuelo es parte de la vida y es el ciclo que se cumple, de que nacés y... De mañana a la tarde, ¿dónde estás? Pero sí que hiciste todo un camino y en mi camino me faltaron muchas cosas, ¿no? Tal vez... No sé qué cosas más... ilusiones, esperanzas o... su... la llamamos... la llamamos... ... por suerte, él tiene un emprendimiento y dentro de todo, hoy no se puede decir que le va bien, hoy subsisten. Sí, sí. Yo... lo que me gusta tener, y... ¿qué otra cosa? La felicidad... A los hijos se lo educa, a los... ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Es así? Sí, de verdad. Me pasa. No, 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 pero... Porque mi vieja, yo veo a mi madre con mi hijo y... nada que verá cuando yo tenía ocho años, por ejemplo. No, pero yo tampoco con mis hijas. Exacto. Entonces, hoy va a casa y la nieta chica, Julia, va a casa... Hace lo que quiere. Hace lo que se le canta... Y manda a ella. El informativo no se puede ver, hay que ver los dibujitos. Entonces, voy para arriba. Manda a ella. La yaya tiene... Sí. 93 años tiene suegra. Y... El informativo no lo ve, y él está loca la vida, porque la niñata está ahí. Está ahí, está ahí. Así no mire, no mire. Los nietos... El cuento es vivir. En un minuto con que me quedó esto, sinceramente te dejé, porque sinceramente me olvidé las preguntas, pero... Es un minuto, lo reconozco, lo reconozco. Es un minuto. ¿Viste que se dice que hay muchos escahuetes, muchas de cuentas, ¿no? Digo, sin dar nombres, obviamente, ahí hay que acabar con la parte de decir nada más, no porque alguien le diga vos defendeme en tal cosa. Yo lo que te puedo decir es que por lo menos yo, que trabajo solamente dos veces a la semana, en Sin Límite, porque ahí me paga Tenfield, en los años que llevo y soy fundador de Sin Límite, me dijeron, esto hay que decirlo de esta manera. Yo por mí, lo que quiero, digo lo que quiero, capaz que hay alguno que simplemente por vocación de ser alcahuete, capaz que lo hace. Capaz que sí. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Le parece? Último pedido. ¿La pasaste bien? ¿Viste que no era tan difícil? No, no la pasé. ¿La pasaste bien? ¿Viste que anduvimos por todos lados, ¿no? Y ahora tengo que atirar el cine? No, llévate la taza, no puedo. Escuchame, Jorge, ¿sabes lo que tenés que decirme? Soy Jorge Bahillo y escucho Hacemos lo que podemos, ¿podés? Soy Jorge Bahillo y escucho Hacemos lo que podemos. ¡Qué cariño! Gracias, Jorge. Gracias. No, te digo, te digo serio. Espero que ya lo servimos para él. ¿Cuánto te debo? ¿20 pesos? No, nada. ¡Ah, bien! No te iba a decir si tenés cambio de 2.000. Te iba a decir si tenés cambio de 2.000. ¡Ah, tomá! La revivir satisfacción de estar con amigos. Bien, bien, bien. ¡Nos vamos! Se queda con Daniel Figales desde La X. Nosotros nos encontramos mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que podemos.